Mario Luna, psicología del éxito, con las voces de Marco Loya Modo Leyenda El lado oscuro Si quieres joderme, no te recomiendo ponerme de mala leche Me inspira El es Anakin Skywalker, más conocido como Darth Vader Fue esclavo en su infancia Nunca conoció a su padre Y perdió a su madre A su esposa A sus hijos Sus piernas Y un brazo Tiene quemaduras de lava en el 95% de su cuerpo Y un respirador artificial que le permite vivir Aún así, conquistó la galaxia ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa? Sopa de demonios Todo demonio hace buen caldo Una obsesión Una manía Una fobia incontrolable Pesadillas O un complejo de inferioridad Hablamos de emociones como el miedo Quizás a ti te invade más la envidia La frustración La frustración La rabia La culpa La tristeza La vergüenza La depresión La lujuria ¿Qué más da? ¿Tienes demonios? Ponlos a trabajar para ti ¿Has oído bien? Pon a tus demonios a trabajar para ti Y si se niegan Licúalos Exprímelos O cuécelos a fuego lento Como dice el refrán Todo demonio hace buen caldo ¡Ay, ay, no mames! Les aseguro que no hay ningún refrán que diga eso, eh Pues ya va siendo hora de renovar el refranero ¿Recuerdas la pereza selectiva? La pereza es un demonio Pero en lugar de esforzarte en vano tratando de exterminarla ¿Cómo la reconducías hacia todo aquello que no te acerca a tu visión? Ah, claro Sí, muy bonito, eh Me la echan a mí Me la chuchan, eh Me la cuchillan a mí Pues claro que sí ¿Eh? ¿A que sí? ¡Ay! Y a mí también Hombre, son lo peor Estos tíos Se salen No manchen A mí también me chuchilean Al desmotivator ¡Ay, lo siento hermanitos! Lo siento mucho Pero pues me obligan a hacerlo ¡Ah, qué chido! ¿Y a poco también dicen que también funciona para los complejos? Puedes apostar que sí Si tienes un complejo que te atormenta Pronto aprenderás que puedes convertirlo En un yacimiento de ganasolina inagotable La clave Transforma la frustración que te genera en motivación e inspiración Canaliza dichos recursos hasta que el balance Sea más positivo con ellos Que sin ellos Y no importa de qué demonios hablemos Quizás se trate de un infierno hecho a tu medida Un tormento que solo tú conoces Da igual La cuestión es ¿Existe la forma de usar toda esa energía en tu favor? Y en última instancia ¿Controlas tú al demonio o te controla él a ti? Hay un momento en Rocky 5 Que lo resume todo ¡El miedo! Le dice Rocky a su pupilo ¡Es como el fuego! ¿Qué quieres decir? Pregunta el aprendiz ¡Si lo controlas! Responde Rocky ¡Te calentará y te mantendrá vivo! ¡Pero si te controla a ti! ¡Te quemará y te destruirá! Y si eso fuera cierto para todas las emociones negativas Complejos Manías Malos sueños Y demás diablos que te atormentan el alma Entiende esto Ser un ganador es más que ser positivo De hecho Hay momentos en los que no vas a poder ser positivo Pero debes seguir siendo ganador Aunque no experimente ninguna emoción positiva Aunque me sienta para la fregada Así es Una estrategia ganadora puede funcionar Aún bajo las condiciones mentales más desfavorables ¿Recuerdas el capítulo que se llamó Tu hora negra? ¿Qué hizo Stephen King con sus miedos? Lo mismo que Hitchcock con sus obsesiones ¿O que Beethoven con su tormento? ¿Dalí con sus delirios? Esa pesadilla que te despierta sudando en plena noche Puede encerrar la clave de tu problema Más de uno ha visto su canción Su libro Su película En un sueño Hace casi dos mil años El propio Marco Aurelio Agradecía en sus meditaciones A los dioses Esto Haber recibido entre sueños La revelación de diversos remedios Oye, pero en serio Eso sí pasa, de verdad Sí A mí esta madrugada Tres pesadillas soportables Me han dado tres valiosas ideas Que hemos incluido en estos audios ¿Soportables? La insoportable fue la cuarta Tanto que me despertó Cuando aún tenía frescas las otras Y gracias a ello He podido recordar las otras tres Y apuntar sus lecciones Por si acaso Malos sueños tenemos todos Lo que distingue aquí al socio Es que Es lo que se hace con esos malos sueños Escribirlos Apuntarlos Hacer cuentos Películas Algo que también puedes hacer tú Si lo decides Muchas veces llamamos Genio A alguien que supo escuchar esa voz Y dedicarle el pensamiento que merece Cuando la mayoría de nosotros Encendió la tele o la radio Y si en lugar de murmurar ¡Chín! ¡Otra pesadilla! Te preguntaras ¿Qué puedo sacar o aprender de este sueño? Puedes creerlo o no Pero algunas partes de estos audios Es como si se hubieran hecho solos Es como si se hubieran hecho solos Como si nos los hubieran dictado Creemos que sabemos quién ha sido ¿Tú lo sabes? Pues mía, ¿no? No necesitas ser un artista Para aprovechar los mensajes que te envía La única diferencia Es que esta clase de personas Suelen estar más predispuestos a escucharlo Como que lo respetan más ¿Recuerdas el capítulo Ten fe en tu semilla? Pues ese es el mensaje Pues el inmenso poder de mía Está ahí para todos Es decir Para todos los que la quieran Y sepan cortejar ¿Te hace falta ejemplos Como el de Albert Einstein O Nikola Tesla? ¿Quieres ser un genio como ellos Y crear la vida que deseas? Pues haz tuyo el descubrimiento Del que tantos genios se han beneficiado Ellos entendieron que la actividad de mía No es ese incordio que hay que amortiguar Sino tu mayor aliado potencial Siempre que estés dispuesto A aprender a comunicarte con ella No hará falta que te lo recordemos, ¿verdad? ¿Qué cosa? Que todo cuanto hace Tiene una intención positiva Y eso incluye cualquier demonio Que te acose Todas las famosas Emociones negativas Ah, sí, me acuerdo Es porque mía está obsoleta Niña Esas confianzas Ay, pero pues Es lo que hay, queridita Damos fe ¿Recuerdas la explicación universal? Pues, ¿cuál es la del Big Bang? Y así Coleguita Universal significa que puedes Aplicarlo a muchas cosas Ah, ok No, pues no, ni cuenta ¿Cuál era o qué? Es esta Si sientes algo Es porque en algún momento Tus antepasados También lo sintieron Y les resultó más útil Hacerlo que no hacerlo O sea, la capacidad Para experimentar dicha emoción Fue adaptativa Por eso ha sobrevivido Y por eso tú la has heredado De no haber supuesto una ventaja Tampoco habría pasado De generación en generación No habría vencido Una y otra vez En ese eterno concurso Llamado Selección natural Ay, ay Casi lo adivino Van a salirnos con la payasada De que El miedo nos ayudaba A escapar de los osos Y esas cosas ¿Veas que sí? O de que la envidia ¿Verdad? O sea Podía prevenir Que tus competidores Ganaran demasiadas ventajas Sobre ti ¿No? O sea Así le servía a tus genes ¿No? O sea, de seguro ¿Verdad que sí? Y la desesperación Nos empujó a adoptar Medidas extremas Pero necesarias En situaciones extremas ¿Verdad que eso sí? ¿Verdad que están diciendo eso? Sí, sí, sí Agobiator Esa es la idea Todas las emociones Que forman parte De nuestra naturaleza Lo hacen por algo Ok, ok Pero bueno ¿Y en el presente qué? ¿Eh? ¿Con cuántos osos Te has encontrado? ¡Ay, muchachito! Este ¿Lo ven? ¿Lo ven? Entonces en la actualidad ¿De qué sirve el miedo, eh? Por ejemplo A ver El miedo El miedo Bien gestionado Se convierte en precaución Puede evitar que te adentres Por ese callejón siniestro Que conduzcas con copas de más Y que dejes tus ahorros En las garras de ese banquero Que te seduce con Puros cuentos El miedo puede salvarte Las pelotas O ese precioso trasero Que tanto trabajas En las sesiones de spinning ¿Cómo? Ah, no lo trabajas En sesiones de spinning ¿Y qué esperas? Deberías temer más Aquello en lo que podría convertirse Ay, ay Ok, bueno El miedo es demasiado obvio Pero bueno A ver otro A ver la tristeza Ah, sí, cierto Eso, eso La tristeza ¿Tú también te lo preguntas? Si estás pasando por un bache Emocional ¿Puede ser adaptativa A la emoción dolorosa Que experimentas En ese preciso instante? Nuestra hipótesis ¿Y si todo se redujera A aprender a exprimir A esa emoción En lugar de permitir Que sea ella La que te exprima a ti? Por ejemplo La tristeza puede ayudarte A reconectar Con aquello que es importante Y que valoras en la vida Si la escuchas Puede guiarte A la hora de hacer Cambios inteligentes ¡Buuu! Están jugando con fuego Chicos ¡Buuu! Eso es muy cierto Evidentemente Hay combustibles Más inestables Que otros No es lo mismo Llenar el depósito De tu coche Con gasoil Que con uranio Aún así El uranio Puede usarse Como combustible Si se sabe manejar Quizás No sea lo más Sostenible Ni ecológico Que no convenga Abusar de él Demasiado tiempo Pero cuando la vida Te da uranio No es mejor Montarte Una central Perfectamente regulada Que esperar A que el azar Lo convierta En una bomba atómica Ah Que no esperas Y sí Te librarás de ellos En cuanto puedas Pero mientras siguen ahí Vas a dejar Que te jodan la fiesta O vas a prepararte Para que se integren Y la hagan Todavía mejor Grábate esto a fuego Porque en la fiesta De la vida Siempre se presentan Invitados Inesperados Sin ir más lejos En el capítulo Gasolina roja o verde No Deseo Te animamos a darles Vuelo a tus anhelos Te dijimos que Alimentar tu deseo Es alimentar al caballo Pero ¿Qué pasa cuando el caballo Está desbocado Y sin riendas? ¿Qué haces cuando En lugar de correr Hacia donde le indicas Trota por encima de ti? En otras palabras Cuando la noche Cubre tu día ¿Qué haces? ¿Lloras? ¿O aprendes a explotar El lado oscuro? ¡Qué frikis ustedes! Y a mucha honra Porque no te han explicado Nada de esto Te dijeron que hay Emociones positivas Y emociones negativas Y añadieron Elimina las emociones negativas Basura Y más basura ¿Por qué nadie Te ha dicho la verdad? ¿Por qué no te han enseñado A usar tu deseo frustrado Como fuente De motivación? ¿O que pocas cosas Pueden darte La inspiración De un encabronamiento? ¿Y quién te ha revelado Que la tristeza Te ayuda A conocerte Como nada más puede? Por suerte Por suerte para ti Nosotros Sí lo hacemos Como ya sabes No creemos En las emociones negativas Para nosotros Las emociones Se dividen en Potenciadoras Y Limitantes Y eso Y eso dependerá Siempre de Uno El contexto Dos Como las gestiones Está claro Filtro ganador Forever and ever No pues yo no estoy De acuerdo Hay emociones Realmente negativas Que deben eliminarse A toda costa A ver Dinos una excusa Te retamos Te retamos A que nos des Una emoción Que en alguna circunstancia No pueda ser Potenciadora Este A ver Este A ver Compañeros Compañeros Monstruos A ver Compañeros Ese silencio Repentino ¿Qué onda? Hermanos ¿Qué les está pasando? Por supuesto La autoayuda Barata Te dirá Rehuye Suprime Transforma Esas emociones La buena Y nosotros Te recomendamos Uno Aprende de ella Dos Conviértelas En ganasolina Son como barcos Aprende a subirte A ellas A que te lleven Y a Apearte Una vez Te han acercado A tu destino Si te quedas En ellas Más de la cuenta Te estancarás Como barco Varado En el puerto Si entiendes Bien esto Las posibilidades Son infinitas El miedo Por ejemplo Puede hacer Que te des cuenta De lo que es Importante Para ti En la vida Y motivarte Para no perderlo La mala leche Te dará Información extra Sobre la clase De persona Que eres Puede inspirarte Y despertar talentos Dormidos ¿Qué más? Pero qué maestros Que tengo Y encima Guapos Sí Y hay Muchísimos Muy originales No te creas Nos gustaría Decirte Que acabamos De inventar La rueda Pero lo cierto Es que El bueno de Aristóteles Ya iba por ahí Hace más de dos milenios Soltaba perlas Como esta Cualquiera Puede enfadarse Eso es algo Muy sencillo Pero Enfadarse Con la persona Adecuada En el grado Exacto En el momento Oportuno Con el propósito Justo Y del modo Correcto Eso Ciertamente No resulta Tan sencillo Y la verdad Es que Puedes aplicar La sabiduría De Aristóteles A cualquier emoción Lo has captado ¿Verdad? No existen Las emociones Negativas Solo Las emociones Mal gestionadas Y sobre todo Sub Explotadas Ok Ok Bueno Pero una cosa ¿Qué cosa Pollo? Este Al final No me han dicho Que ¿Qué hago Con mi Con mi complejo De nanito Que tengo Pues es que Estoy bien chaparrito Ok Vamos a eso En el siguiente capítulo ¿Cómo acomplejarte? Haz de tu maldición Tu mayor don ¿Cómo acomplejarte? Haz de tu maldición Tu mayor don Hay dos formas De intentar superar Un complejo A Como una nenaza B Como un ganador Supongamos que eres Un chaparrillo De 1.50 En un mundo Donde la mayoría De la gente Se tragaba Un litro De leche De vaca hormonada Durante su infancia Cada día Tienes dos opciones Puedes ponerte Delante del espejo Y repetirte Cosas como Mido 1.90 Mido 1.90 Mido 1.90 O Soy alto por dentro Yo soy alto por dentro Soy alto por dentro O cursilerías Del tipo El tamaño de un hombre Está en su corazón O incluso Cada persona es diferente Mi estatura es un rasgo diferenciador Como otro cualquiera O rizar el rizo con Ser bajito Me hace más atractivo Ser bajito Me hace más atractivo Y patrañas Por el estilo O puedes aceptar Que ser chaparrito No te hace particularmente sexy Y enfrentarte a tu complejo Como un ganador ¿Cómo? Ay tonto pues Tomándote toda la leche Que te faltó Toda la leche Que no te tomaste En la adolescencia No Indignándote ¿Indignándome? Sí Y amotinándote Te plantas Delante del espejo Miras al hombre De enfrente Directo a los ojos Y se lo dejas Bien claro Estoy hasta la chingada ¿Cómo es que no mido 1.90? ¿Por qué chingados? ¿Qué hace un muchacho Tan guapo como yo Sin medir 1.90? ¿Sabes lo que mejor es eso? Me caga lo que no está escrito Pues se van a enterar Te juro que se van a enterar Te lo han machacado Hasta la saciedad Que tu problema No es tu defecto Sino que éste te acompleje Y tú Has picado Pero ¿Y si el verdadero problema Fuera que no te acompleja lo suficiente? Lo suficiente para motivarte Hasta el punto De desarrollar cualidades Y situaciones potenciadoras Tan poderosas Que eclipsen por completo A ese defecto Tu naturaleza te grita Te hace sentir inferior Te genera malestar ¿Para qué? Para que hagas algo al respecto Intenta salvar tus genes Intenta salvar tu culo Y tú En lugar de moverlo Para generar una situación Que compense con creces La que genera tu defecto Malgastas toda tu ganasolina Tratando de convencerte De que no necesitas hacer nada Pero Pero Mister Este Pues es que vivir con un complejo Pues es muy doloroso ¿Sabes cuál es tu tragedia Pollo? Que mida unos 53 No Tu tragedia Es que alguien Te ha vendido la patraña De que es posible Vivir sin dolor Y tú Te la has tragado Sin masticar Porque El dolor Es inevitable Como la lluvia Lo único que tú decides Respecto a él Es si va a ayudarte A crecer O no Si va a hacerte Más fuerte O más débil Más grande O más pequeño En la vida Siempre hay que pagar algo Paga ahora O paga luego Pero si decides Pagar luego No te extrañes De que la vida Te quiera cobrar intereses Y termines pagando El doble Oh pues No estoy seguro Si ya me quedó claro La verdad es que Te daremos otra pista ¿Sabes cuántos triunfadores Han cambiado el mundo Porque sufrían De complejo De inferioridad? Y a ti en cambio Te enseñan que tienes Que acabar con tu complejo Cosa que además Nunca funciona Pero ¿Y si en lugar de eso Escucharas un poco A mía? ¿Qué es lo primero Que te viene a la mente Cuando te sientes Inferior al resto? ¿Cuál es tu primer impulso? No pues lograr algo Que me haga sentir valioso ¿O no? Ay ay Pues eso es típico De acomplejados Es cierto chavalito Estapones de alberca Como tú Sí es cierto Eso se llama Sobrecompensar Exacto Eso es Sobrecompensa Que no es más Que servirte De un mecanismo Con el que te ha dotado La naturaleza Planteatelo así ¿Y si tu capacidad Para complejarte Fuera un superpoder Disfrazado de maldición? Ay ay Sí sí Claro claro A ver Ponga un ejemplo Por ejemplo Pues tienes un Un pene pequeño ¿No? Y te sientes Más motivado Para hacerte rico Y comprarte un Rolls Royce Para compensar O por ejemplo No eres la más guapa Del mundo Pero eso te inspira En la cama Y te hace Aprender a hacer Muchos truquitos Muy buenos Con el tiempo Y sin darte casi cuenta Te acabas convirtiendo En una especie De geisha Tanto Que al tío Que se acuesta contigo Se le olvida La cara De su exnovia guapa Y hasta De la madre Que lo parió Y todo Por sobrecompensar O prefieres Ser fea Y encima Follar Para la fregada No verdad Uy no manches Ustedes Como son bestias Y corrientes Efectivamente Son ejemplos Que se encuentran Al otro lado De la línea Del decoro Pero alguien Tiene que ocuparse De ellos Y desde cuando Está de más El decoro Ya ni la friegan Ustedes Desde el momento En el que te impide Ver las cosas Como son Y acaso No se convierte A veces En una venda En los ojos Por ejemplo ¿Cuántos Expertos De la autoayuda Recurren al famoso Experimento mental De Si te quedaran Tantos meses De vida Canijo ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Si alguien Te dijera Que te quedan Solamente Tres meses De vida Pero que Vas a vivir Ese tiempo Totalmente sano ¿Qué harías? Ah Pues no manches Llorar un chorro tal Bueno Cuando se te acabaran Las lágrimas ¿En qué cambiaría Tu vida? No Pues tendría Que pensarlo No hombre Yo Me quemaba Todos mis ahorros En En putas Me iría La neta Eso entre otras cosas ¿Lo ves? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Eh? Ningún gurú De la superación Aborda Esta clase De realidades Las encuentran Demasiado escabrosas Para su poderoso Paladar Demasiado tabú Y como es lógico Todas las conclusiones Que sacan De ese tipo de preguntas Están Sesgadas ¿Nuestra opinión? Fallan ellos Fallan por mojigatos ¿Te imaginas Un doctor Diagnosticando Una enfermedad Del colon Que no se atreve A mirar Dentro del ano? Pues estos Expertos En felicidad Son como ese doctor La realidad Siempre ha estado ahí Pero ellos No han tenido La valentía De afrontar Ciertos aspectos Por miedo A mancharse De cagada ¿Ok? Y al final La única cagada Es su diagnóstico Uy Sigo pensando Que ustedes Podrían limpiarse La lengua Con un estropajo Y con jabón Y con petróleo Y yo sigo Sigo sin entender ¿Qué intentan Enseñar? No sé Porque A quitarnos Un complejo Claro que no Por enésima vez Excusator ¿De dónde sacas Que hay que Quitarse Los complejos? Ay pues está Muy claro Los complejos Son una fuente De infelicidad Buh Si es cierto Lo que dice Amazona Todo el mundo Lo sabe Buh A lo mejor El problema No son los complejos Sino nuestra Ineptitud Para canalizarlos De forma potenciadora Como dijo Jack Sparrow En Piratas En el Caribe El problema No es el problema Sino tu actitud Ante el problema Ay ay Dudo mucho Que un psicólogo Cualificado Respalde eso Ay ay Películas Pues solo Alguno brillante Solo algún psicólogo Brillante Respaldaría eso Uy ok Ok Y de seguro ¿Y cómo se llamaría Esa terapia? A ver a ver ¿Cómo? Uy Nosotros no estamos aquí Para hacer terapias A nadie Solo para enseñar A otros A quererse Y triunfar De verdad Ok ok Pero pues No manches Nomás se van por las ramas Si cierto Al final están reconociendo Que no saben quitar complejos Buh Que borregator Por furuñésima vez Un ganador No se quita los complejos Los explota Edison Newton Napoleón ¿Entiendes? Convierte tu complejo En una fuente De ganasolina Nómbralo musa Hazlo tu coach Te han reiterado Acéptate con tus defectos Nosotros hemos querido Ir un paso más allá Y te decimos Acéptate con tus complejos Y usalos Y usalos como combustible En lugar de aceptarte Con tus defectos ¿Por qué no aceptarte Con tus complejos? ¿Y por qué no transformar Esos complejos En tu principal propulsor? Ya que al final El problema no es tener un complejo El problema es que tu complejo Te limite Ustedes son lo peor Ustedes son anti-todo Ok, ok No es muy mainstream ¿Verdad? Lo mainstream Es el conformismo Y la mediocridad La misma cultura Que te ha programado Para el fracaso Ha tratado de lavarte El cerebro Para que aceptes Tus defectos Entre comillas Y no te acomplejes Por ello Pero ¿Y si todos Están equivocados? ¿Y si la respuesta Correcta No fuera intentar Dejar de estar acomplejado Sino Acomplejarte más aún? Como ya vio El gran niche Ándate con cuidado Cuando expulses Tus demonios No vayas a desechar Lo mejor de ti Con nosotros Al menos Se cumple Desde que tenemos Uso de razón Siempre nos ha ido mejor Aceptando un complejo Que aceptando un defecto Y no nos extrañaría Nada que a ti también Siempre que lo exprimas A fondo Claro está Por eso La pregunta del millón No es Estoy acomplejado O no Sino Estás siendo mi complejo Limitante O potenciador Así que En lugar de martirizarte Buscando formas De eliminar tu complejo Empieza a preguntarte Cómo hacer de tu complejo Algo que te potencie En lugar de limitarte Ya te lo hemos dicho Y si en lugar de frenarte Tu complejo Te inspira Y te motiva Y si te propulsa Para ser una persona Y si te hace ser Todo lo que puedes ser Pero más Estamos Con los limones Haz limonada Con tus complejos Gana Solina Eso Y no lo que te venden Así puedes acabar Transformando tu complejo En una bendición Hombre Pues una cosa es que me motive Pero No manches No exageren Una bendición ¿A poco puede llegar Hasta ese punto? Puede Entonces cuando el problema Se resuelve No El problema no se resuelve Se disuelve No manchen Se salen ustedes Con sus frasecitas Y todo para ocultar Que no pueden ayudar A nadie a resolver Un complejo Se salen ustedes No es ningún juego De palabras Ni son palabritas Ni nada de eso No se resuelve Se disuelve Significa que la causa Del problema Sigue ahí Y sin embargo Este Ha dejado de serlo Ay pero ¿Cómo es posible eso? Y tanto que sí Puede llegar Un punto En tu vida En el que mires atrás Y no lo veas Como lo veías antes Si un genio O hada madrina Te propusiera Dar marcha atrás Hacia el pasado Y eliminar Tu complejo Y el defecto Que lo causó Puede dar Una situación En la que Declinarías Amablemente Su oferta Pues en ese momento Podemos decir Que el problema Se ha disuelto Y es ahí Que el complejo Pasa a ser Una bendición Ay ay Que hipócritas Son ustedes Dicen eso Porque no hay hadas Ni genio Ni nada de eso Oh si cierto Seguro Seguramente Algunos de ustedes Va a declinar Amablemente Semejante oferta Ni al caso Yo lo haría En serio Y cuál es Tu complejo Mario Durante 26 años Mi complejo De inferioridad Me llevó a ser Un Negado Con las mujeres Y eso fue Precisamente Lo que Convirtió A Mario En el mayor experto En seducción De nuestra lengua Y a escribir Cuatro libros De culto Y a fundar Seducción científica Y a Ay ok ok Gracias Gracias Pero Ya captaron La idea La idea Es que Sobrecompensar Un complejo Te puede llevar A desarrollarte Como persona Y a generar Una situación Que Literalmente Logre que El balance Sea más positivo Con complejo Que sin él Esa es la única Forma real Probada Y documentada Que a lo largo De la historia Ha demostrado su eficacia A la hora de superar Complejos La única En la que creemos ¿Te arrastra Tu complejo A explorar Áreas De tu potencial Y alcanzar Niveles De excelencia Con los que Ni siquiera Habrías soñado De no haber existido Ese super Propulsor Mal llamado Complejo Si no es el caso Puede estar pasando Una O varias De estas tres cosas Uno No estás Lo bastante Acomplejado Dos No estás Aplicando El filtro Ganador Tres Este capítulo No está Hecho Para ti Si decides Emprender El camino Que te proponemos Recuerda El objetivo Último Que tu complejo Pierda la base Sobre la que Se sostiene Alcanzar El punto De inflexión ¿Punto De inflexión? ¿Y cómo sé Que he llegado Ahí? Punto De inflexión Es el punto En el que Lo que tu complejo Te está dando Empieza A ser Más De lo que Te había Quitado En un Principio Aquel En el que Si pudieras Volver a nacer Lo pedirías De nuevo Evidentemente Esto solo funciona Si explotas Tu complejo Hasta el punto De que Te dé Gasolina E inspiración Para llegar Muy lejos Tanto Que En el cómputo Global De cosas Positivas En tu vida El resultado El resultado Con él Sea superior Al que Había sido Sin él Alcanzado Este estadio Cuando te mires Al espejo Y te digas ¿Cómo es que no Mide 1.90? ¿Por qué fregados? ¿Qué hace un muchacho Tan guapo Como yo Sin medir 1.90? ¿Sabes lo que Me jode eso? Ya no lo dirás En serio Será por pura formalidad ¿Verdad? Así es Solo entonces Cuando llegas A ese nivel En el que tienes Más razones reales Para amar Tu defecto Entre comillas Que para odiarlo Estarás preparado ¿Preparado para qué? Para repetirte Las tarugadas Con las que abrimos El capítulo Cosas como Este tal defecto Me hace sexy O sea Ser chaparrito Me hace guapo Cosas así A partir de ese momento Puedes aplicar técnicas Como la visualización O el cambiazo Con una eficacia Infinitamente superior A la que obtendrás Antes de convertir Tu complejo En bendición ¿Entendido? No, no, no Pues qué chido Qué chido Este Le voy a enseñar esto Al 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 gordín ¿A quién? Al gordín ¿Por qué le llaman así? No, pues es que tiene un complejo de gordo Ya ni la friega Pobrecito Y creo que con esto lo va Eh, ch, ch, ch Un momento ¿Cómo que complejo de gordo? Sí, pues es que como está gordito Tiene sobrepeso No, no tiene sobrepeso ¿Cómo que no? Pues si está bien gordito No tiene sobrepeso Porque el sobrepeso rara vez se tiene Por lo general Por lo general Se crea ¿Puedes tener complejo de chaparrito? De narizón De tetas caídas O pequeñas De visco Pero de gordo Y es que cuando puedes hacer algo al respecto De lo que te causa el complejo Hablamos de complejo O de pereza Ay sí, pues también puedes hacer cosas al respecto de una nariz fea Eh, hay algo que se llama cirugía Ok, pero ¿Cuál es el precio? Ahí la decisión es personal Si los riesgos o problemas superan al beneficio No vale la pena Y viceversa No es lo mismo quitarte una verruga Que gastarte un dineral para jugarte la vida en un quirófano Eso es muy personal Y la decisión dependerá de la psicología Y circunstancias de cada persona Pero cuando hablamos de problemas como la obesidad Hablamos de patologías serias Sobre las que puedes hacer mucho al respecto Y ahí no vemos debate posible Porque mejorar tu salud ¿En qué universo no compensa eso? ¡Bú! ¡Y eso es racista! ¡Bú! ¡Hay gente delgada y hay gente gorda! ¡Bú! No Hay gente con diferentes complexiones Personas con más facilidad para ganar peso que otras Pero Salvo algunas excepciones No abundan las personas obesas por naturaleza La mayoría de las veces El sobrepeso se confunde con un defecto o rasgo de la persona Cuando en la inmensa mayoría de los casos Se trata más bien del resultado de A Falta de cultura fisiológica B Falta de motivación C Trastornos metabólicos o epigenéticos adquiridos A menudo causados por las causas A y B D Sobrecompensación de otro tipo de problemas emocionales ¡Ay, ay! ¿A poco les están llamando a los gordos analfabetos fisiológicos? No Estamos llamando analfabetos fisiológicos al 99% de la población La inmensa mayoría de nosotros tiene ideas totalmente equivocadas Sobre cómo funciona nuestro cuerpo Y aunque la principal responsable de esta desinformación es la industria alimentaria Está en nuestra mano ponerle remedio indagando y estudiando Aquellas fuentes que, a diferencia de la mayoría de los organismos oficiales No presentan un conflicto de intereses Pero este no es un libro de nutrición Ni audios de nutrición, ni de reivindicación política Y además, en este momento estamos hablando de complejos Concretamente, de cómo usarlos para motivarte Ah, no, pues entonces el gordín se viene conmigo al gimnasio, ¿a que sí? Genial Y no olvides tirar de tus complejos para tirar hierro O sea, para jalar y subir hierros en el gimnasio ¿Sabes lo que pensamos cuando hacemos pres de banca? Ah, pues a mi amigo el mamalón Acuérdate de lo que estábamos diciendo Que se inspiraba en las tetas de la musa Hace muy bien, pero que tampoco se olvide De sus complejos Ah, órales Puedo combinarlo yo también, mister Deseo y complejo Claro Entre musa y musa, añade Soy un piojo para andarse con ojo Soy una pulga implacable Soy un enano cabrón Y me jode Ay, ay ¿Y ustedes por qué se tienen que estar riendo de los defectos del pobrecito pollo? Eh, pobre chavito Reírnos Ay, eso es lo que yo te digo No, no, a mí me gusta, eh Me gusta Soy el enano del verano Oh, yeah Muy bueno, crack Y a partir de ahora Marga, complejo Marga, complejo Marga, complejo Ah, sí, cierto Y yo Antonio, complejo Antonio, complejo Ay, ay Demasiada autoparodia Veo aquí yo, eh Ni al caso Se están burlando mucho ustedes De ustedes mismos, eh Sí, sí hay parodia Y sabes lo que pasa cuando eres consciente de algo y lo conviertes en tu juguete Mía empieza a interpretar que te aceptas y te quieres Que ese complejo no tiene la relevancia que parecía tener El resultado Tu respuesta emocional se va suavizando más y más Pero, si algo es muy traumático No lo haré más grande al centrar la atención en ello Por la ley del foco, algo así, ¿no? Bueno, yo digo ¿Has visto la saga de Harry Potter? Ah, sí Esa que luchan contra un tal Voldem Vol... No pronuncia su nombre Piénsalo ¿Cuándo daba más miedo? ¿Cuándo nadie se atrevía a decir su nombre? ¿O al final de la saga? Al final de la saga La palabra Voldemort Había dejado de ser un tabú Estaba a la orden del día Y aunque para entonces Voldemort Era más poderoso que nunca Jamás había dado menos miedo Ah, sí, es cierto Sí, es cierto Yo me acuerdo muy bien ¿Y por qué pasa eso? Por la ley del tabú En el siguiente capítulo La ley del tabú ¿Quieres hacer lo poderoso? Hazlo innombrable La ley del tabú La ley del tabú ¿Quieres hacerlo poderoso? Hazlo innombrable La ley del tabú ¿Es en serio, pollo? Sí, de veras Pero pues ya, ya lo tengo tan visto Que ya, ya no sueño con él Apodos poco potenciadores aparte Por ahí van los tiros, eh Cuando algo es tan intenso Que ni siquiera puede ser nombrado Mía lo interpreta como que Tiene un enorme peso para tu vida En una entrevista a Cioran Uno de los escritores más amargos Que jamás hayan existido Le oímos decir Todos los estados depresivos Por los que he pasado Podrían haberme llevado a la locura O al fracaso estrepitoso En eso de que los formulase Ha tenido una eficacia notable Escribía por necesidad Era una terapia La literatura fue solo un pretexto Si no lo hubiese expresado Estoy convencido de que Todo habría terminado muy mal Dejé de escribir Porque algo cambió en mí Una disminución en la intensidad De la emoción Y ahora Inquirió el entrevistador ¿Está curado? No, no estoy curado Estoy cansado Me he aburrido de calumniar al universo Pero ¿De verdad puede una obra como la suya Que es una descarnada Y constante exposición de la inundidad Y el sinsentido de la vida Acabar resultando terapéutica? Como él mismo confesó Verbalizar la desesperación Nos da conciencia de esta Y eso le resta poder Lo que es formulado Se degrada en intensidad Se hace más tolerable Por lo tanto La expresión Es el medicamento ¡Ay, ay! ¿Y dónde quedó todo aquello De la dieta mental, eh? Limitar la lluvia De mensajes negativos A la que nos vemos sometidos No es lo mismo Que darle la espalda A tus demonios No Como ya te dijimos En el capítulo Sé científico Al demonio Hay que cogerlo Por los cuernos Era el toro ¡Ay! No es demonio Es toro Burros ¡Ay! La idea es la misma Borregator Que viene a ser Nuestro querido y viejo Lo que se resiste Persiste Y también Aquello que no se nombra Se hace más fuerte Todo lo que pasa por mí Se debilita Pero todo, tía Efectivamente Este principio Funciona tanto Con las imprimaciones Potenciadoras Como las limitantes Por eso dicen Que las afirmaciones No son tan efectivas Entre otras cosas Pero sí Cuando adquirimos Conciencia de algo Es más fácil Que se generen Resistencias mentales Así que En todas tus bufandas Bórdate esto La conciencia Genera resistencia ¿Cómo? Mira, tomo por ejemplo El soundtrack O la banda sonora De una película Piensa en las películas Que más te han conmovido Y dinos ¿Qué tal su música? En la mayoría de los casos Puede que ni te acuerdes Sin embargo La banda sonora De las películas Juega un papel crucial Para hacer que estas funcionen Es responsable De provocar Una respuesta emocional Intensa En el espectador Pero los especialistas En bandas sonoras Las diseñan Pensando en mí Y no para mí Así es Conslenta Cuando la pasas Por esta última Su efecto Se debilita enormemente Para convencerte Del todo Te proponemos El siguiente experimento Escoge una película Y centra tu atención Constantemente En la música Puede ser una película De terror O algo así Cualquiera que provoque En ti reacciones intensas Verás que Cuando no pierdes De vista La banda sonora La película Te afecta Mucho menos Ay, entiendo Es como si le vieras El plumero Al director No Sea lo falsote Y en consecuencia Tu cerebro Se defiende De su manipulación Entre comillas ¿Por qué? Porque como hemos dicho La conciencia Genera resistencia Esta idea Te vendrá bien Cada vez que quieras Debilitar a propósito El efecto de algo Por ejemplo De cualquier cosa Que te sabotee A nivel subconsciente Y al revés Cuando un estímulo Te imprima Positivamente Lo último Que te interesa Es ser consciente De ello ¿Recuerdas cuánto Insistíamos En que Centrarte En un único mensaje No es lo más efectivo Para imprimar Tu éxito? Te decíamos Que lo que de verdad Te interesa Es construir Un entorno ganador Donde ese tipo De mensajes Te bombardeen Constantemente Hasta el punto De que desborden Mi capacidad Para procesarlos Lo vetía Todo funciona mejor Cuando reconoce Usted Sus limitaciones Y cuando entiendo Las tuyas Mía De nuevo Ambas tienen razón ¿Ok? Porque te interesa Tanto Perder conciencia De la avalancha De imprimaciones Positivas Como ganar La de las negativas La ley del tabú Lo deja bien claro Para quitarle potencia Pásalo por la conciencia Si Orán No es el único Que lo experimentó En sus propias carnes Se trata de algo Que la mayoría De artistas E intelectuales Han intuido siempre ¿Tienes una pesadilla? ¿Una obsesión? Verbalízala Y jamás caigas En la trampa De Harry Potter Pues Aquello que no puede ser expresado Es lo que necesita Urgentemente ser expresado ¿Sientes la presencia De un demonio? Sácalo a la luz Con el tiempo Pasará de ser Un horripilante monstruo A ese amigo feo Cuya cara Te has acostumbrado a ver Y finalmente Llega el momento De los apodos Los motes Es la etapa del humor Pues Cuando empiezas A hacer chistes De tus peores demonios Cuando puedes convertirlos En payasos Estás muy cerca De domesticarlos Y créenos Un demonio domesticado Es más rentable Que uno salvaje ¿Que es más fácil Hacer que trabaje para mí ¿O qué? Siempre ¿Nunca te has preguntado Por qué necesitamos Historias Y películas de terror? Si quieres saber Lo que es estar jodido De verdad Métete en la jaula De un tigre O un león En términos de dolor Y adrenalina La experiencia No tiene nada Que envidiarle A otra sobrenatural Entonces ¿Por qué echamos Mano de ese misterio? ¿Por qué necesitamos Muertos vivientes? Fantasmas Vampiros ¿Qué nos lleva A poetizar Nuestro instinto De supervivencia En aquello que llamamos Género de terror? Antes del por qué Te revelaremos El cómo El terror Solo puede surgir Cuando le das La espalda al peligro Si no Solo es miedo ¿A qué Si no Iba a ser La oscuridad La mayor aliada Del terror? ¿Entiendes ahora Por qué en momentos Clave Los protagonistas De esta clase De películas Se comportan Como si tuvieran Algún tipo De discapacidad mental? Una vez más La ley del tabú Y es que En el momento En el que se afronta El peligro De forma inteligente Cuando se le expone A la cegadora luz De la razón Toda esa poesía Que llamamos terror Desaparece ¿Se dan cuenta? Cuando me tienen a mí Olviden a los cazafantasmas Lo mismo será Tía La diferencia Es que yo no necesito Aparatejos estrambóticos Como los de ellos Es que cuando usted aparece Fin de la fiesta Muy cierto Conslenta es como El profe que aparece Cuando la clase Está alborotada Lanzando bolas de papel Avioncitos Y la devuelve al orden Y da igual El tipo de fiesta Que se está montando En ese momento Por muy fantasmagórica Que sea Las emociones Bajan de intensidad En el instante En que aparece Ella Conslenta A fin de cuentas Lo siniestro No es más que el fruto De la incapacidad De afrontar Lo que se teme Un pensamiento Ominoso Merodea en tu mente Pues usa la técnica De Sioran Como a la gente fea Sácalo a la claridad Del día Y míralo a la cara Hasta que parezca Más aburrido Que siniestro ¿Por qué se derriten Los vampiros A la luz del día? ¿Casualidad O simbolismo? Nosotros te decimos Que forma parte De una sabiduría Ancestral Colectiva Y sumerida ¿Entiendes ahora Por qué Te gusta más El sexo fuerte El sexo cochino? Ah cariño A ver a ver ¿Cómo está eso? Ah verdad Así que te alevianaste Pollo Estabas bien distraído ¿Eh? Ay ay Pues no será Porque se están saliendo Del tema Para nada Seguimos con La ley del tabú Si te paras A pensarlo Verás que A lo largo De las últimas décadas El sexo Ha ido dejando Más Y más De ser tabú El resultado Se popularizan Prácticas Que antes eran Más bien raritas Hasta que Dejan de ser tabú Con lo que Hay que buscar Cosas más extrañas Y retorcidas Todavía Ah no manches Qué gacho O sea que Me quieren decir Que Que ya no se me va A parar el pito Hasta que ya Con los años Ya nomás Con una muerta Con una mutilada Con algo feo ¿Qué? Tranquilo Pollo Aunque el tabú Funciona a nivel psicológico Tienes la suerte De que tus genes Han programado a mía Para que te reproduzcas Así que Las vivas Te van a seguir Excitando ¿Eh Pollo? Nada que Las zombies Ni nada de eso Ah bueno pues